Hola, hola mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo de maravilla. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas, pues, en este momento para contigo. Vamos y vamos a sacar un gran rectángulo para ti. Y vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas. Puede ser que a lo mejor me falten cartas, les voy a tomar. Si me hacen falta más cartas, las tomaré. Aquí una puerta que se tuvo que cerrar porque hay alguien que se fue. ¿Entiendes? Hay alguien que definitivamente, mira, estuvo tomando, como decir, estuvo muy alegremente contigo. Pero la cosa era que esta persona en el momento en que ustedes se conocieron y que empezaron a salir o a tener una relación, esta persona no estaba tomándote en serio. Te lo tengo que decir. Era una persona que definitivamente, mira, mmm, 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 ay, ay, ay. Esto se pone bueno, te lo voy a decir, te lo prometo. Esto se va a poner bueno con lo que te voy a decir. Esta persona, de verdad, dejó la puerta entreabierta. Como para ver qué venía, para ver qué pescaba, para tener como uno más o una más en su colección. Pero era una persona que realmente tenía otra relación. Aquí la estoy viendo. Otra relación. Qué pasa que es una persona que toma sus decisiones, tal y que sé yo, y de repente y tal, agarra y se va. Como decir, ya hice lo que quería hacer, ya la tuve o lo tuve por un rato, ya no es de verdad de importancia. Sí, es cierto que pasaron unos meses juntos. No fueron tampoco dos días, ni tres días, ni una semana, ni dos. Un cierto tiempo. Pero esta persona parece ser que siempre se frenaba para tratar de no involucrarse mucho en la relación. Pero que te cuento, mi querido Libra, aquí estoy viendo que todo se le está yendo patas para arriba, que todo se le está complicando. Mira ahora la carta del querer retornar, del querer retornar más clara o más claro que nunca, a pesar de que tiene a alguien y a pesar del orgullo que tiene. Pero esta persona necesita regresar. Primero, su intuición se lo está hablando. A pesar de que todavía no entiende, no haya qué hacer, no está, está un poco confundida, diría yo, está un poco, digamos que no está trabajando como tiene que ser, por el camino que tiene que ser. Pero es que también esta persona no ha podido cerrar un ciclo contigo. Simplemente se da cuenta que se está enamorando o que se enamoró. Esto no lo tenía en sus planes. Ahora mira esto. Fuiste, o como quien dice, eres su decisión. Ahora eres tú la decisión de esa persona. Eres tú realmente. Está escogiéndote a ti quizás o va a escogerte a ti quizás como su decisión, porque se da cuenta que en verdad esto no lo tenía en sus planes, pero ahora no sabe qué es lo que le está pasando contigo. Seguimos sacando más cartas. Esta persona la ha pasado mal a pesar de todo. Una persona que siempre ha querido mantenerse como quien dice frenada al margen. Pero es una persona que en verdad se ha dado cuenta de que de qué manera le has querido tú y de qué manera le ha querido esa otra persona con quien han estado. Con quien ha estado quizás antes de conocerte inclusive, pero así son las cosas de la vida. Ahora le toca a esta persona tomar su gran decisión. Así que te lo digo, empieza a pegarse como tú, como tú íntimamente estabas con esa persona. Nadie es que se enganchó por todos lados. Mi querido y adorado Libra se enganchó por todos lados y tiene una gran, pero unas grandes dudas de ver qué es realmente lo que va a pasar. Fíjate tú, tres cartas de arcanos mayores aquí en el centro, en su corazón. Esto es una persona que dice si vuelvo otra vez con Libra será con seriedad. Yo primero voy a deshacer, voy a arreglar, voy a acomodar, voy a finiquitar, voy a esto, voy a aquello, porque yo quiero ya definitivamente una seriedad con Libra. Sí, señor, porque siente, siente que esta persona te está perdiendo. Eso es lo que siente esta persona, con tantos recuerdos encima también. Y mira, aquí está clara, esta es la decisión, para mí esta carta, es la carta de las decisiones en la que tiene que correr o encaramarse. Es de esas decisiones que tiene que tomarlas porque tiene que tomarlas, porque no le queda más remedio. Porque si no se cae de esta cuerda donde está, si no toma la decisión definitiva, cae al vacío. Y entonces es peor todo, al contrario, es mucho peor todavía para esa persona. Necesita tomar definitivamente una decisión, o es A o es B, las dos cosas al mismo tiempo no. Y si mira, aquí se ve tomando su decisión, es que las cartas de verdad hablan y aquí está la decisión tomada. Mira, mira cómo me han salido muchas cartas de decisión, así seguiditas. ¿Y sabes por qué? Porque la decisión no es fácil de tomar. Oye bien, no es fácil de tomar. Ahora se da cuenta de algo. Mira lo que va a pasar. Podría esto tomarte por sorpresa, mi querido Libra. Ahora, seguimos una nueva tanda más y vamos a ver qué otra cosa pasa. Aquí veo el loco. Es alguien que no quiere arriesgarse, sino a algo ya definitivamente contigo. No quiere más nada, sino un riesgo, pero para contigo. Aquí están las decisiones de amor definitivamente. Y sí, ya esta persona a esta altura del partido, oye bien, ya no es que está pensando lo que sí, que no. Ya quiere es, ya compró el tiquete para venirse. Porque en esta segunda tanda era donde estaba pensando y requeté pensando lo que le conviene y lo que no le conviene. Ya en la, en la, como decir, en un futuro a mediano plazo. Pero ya a esta altura, ya esto es como decir, ya hay que actuar. Sí señor, míralo. Aquí está, o mírala, aquí está esta persona. Y sí es cierto, tiene que actuar porque en verdad ya se está sintiendo que poco a poco está cayendo a fondo. Así que te lo digo, mira, aquí lo veo. El 10 de espadas y el 9 de espadas. Una persona que no está tranquila, no duerme, está muy angustiada. Siente que un día más es un día perdido más para contigo. Y mira, no te tiene seguro o no te tiene segura. Eso es lo mejor de todo. Qué bueno que así es, que tú no le estás, no le estás dando tampoco seguridad. Que tú no le estás diciendo, bueno, sí, yo te voy a esperar. Haz lo que tengas que hacer que yo te voy a esperar. Nada que ver. Tú no le estás diciendo eso. Simplemente se da cuenta de que se enamoró hasta los tequeteques. Y eso era algo que no tenía en sus planes. Por lo que te dije anteriormente, venía, iba, quería tener alguien más, tenía una opción más. Y resulta que poco a poco, cuando se vino a dar cuenta, tú le lanzaste el anzuelo y esa persona pescó ese anzuelo. Ahora mira lo que viene ahora. Es una fuerte decisión la que está por llegar. Sí, señor. Aquí está. Veo ya el carro. Es lo que esa persona ya quiere hacer. Veo que sí, es cierto, esta persona, este es el motivo por la cual esta persona ahora está volviendo. Porque se fue verdaderamente sin saber lo que por ti sentía. Y ahora lo está viendo. Y sí, veo acá que tú no estás como muy, no estás como muy, digamos, muy pendiente. Tú te estás dejando rogar. Y sí, mira, esta persona, oye bien, esta persona con esta torre invertida aprendió la lección, ¿sabes? Esta persona ahora sí sabe lo que realmente quiere. Y sí, lo que pasa, y mira las dos cartas que quedan, ¿no? Las dos cartas de este mazo. Viene a luchar por la relación porque es una persona que no ha podido cerrar un ciclo. Ese ciclo de decir, bueno, aquí ya me comí este dulce, ya me limpio la boca, ya me voy a mi casa a dormir tranquilo. Ya eso se le acabó. Ahora contigo fue otra cosa. Ahora fue que probó dulce, pero le quedaron las ganas de seguir probándolo. Y tú le dijiste, ahorita no hay, por aquí no hay, venga más tarde. Y así lo tuviste hasta que, mira, pues cayó redondita o redondito. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Libra, con esta lectura, ¿sabes? Simplemente se da cuenta que se enamoró sin querer queriendo. No lo tenía en sus planes. Esta persona tenía a otra por allí o a otra persona por allí. Pero siempre quería tener, como quien dice, un salvoconducto. Quería tener un doble frente. Ahora mira esto. Ahora se le enredó el papagayo. Ahora se ahorcó esa misma persona, solita. Y ahora se da cuenta de todo esto. Y mira lo que va a pasar. Podría tomarte todo esto por sorpresa. Así que ahí te dejo, pues, con esta lectura. No sin antes pedirte, porfa, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.